Hola que tal chicos, bienvenidos a hoy en la simulación. Vamos a ver el método de dinámica molecular, la parte 1. Como hicimos en ocasiones anteriores con el método de Monte Carlo, pues calculamos la ecuación de estado de este sistema de discos duros en estado gaseoso. Por ejemplo, podemos ver que las dinámicas de estas partículas es muy distinta a la del método de Monte Carlo. Y justamente con el método de Monte Carlo, pues utilizamos un método estadístico, lo cual consistió en calcular la función de distribución radial. Y aquí arriba voy a dejar una tarjeta para recordar cómo fue que lo hicimos. En este caso, pues vamos a calcular el virial de este sistema y con eso pues vamos a construir el factor de compresibilidad que básicamente es este P por B entre NKT. Para el caso del gas ideal es 1 y para el caso que estamos calculando, pues tendremos que hacer la corrección. Pues a manera de comparación, aquí estamos poniendo del lado izquierdo una simulación con el método de Monte Carlo que como habíamos dicho anteriormente, consiste básicamente en el movimiento aleatorio de las partículas en dos dimensiones y pues básicamente rechazos de partículas que se traslapan, ¿verdad? Entonces en ese sentido cada una de las partículas pues se mueve como un caminante aleatorio, como lo hemos visto también anteriormente. Y del lado derecho pues tenemos las trayectorias que van describiendo las partículas utilizando el método de dinámica molecular. Nuevamente el lado izquierdo es una representación de un método digamos estocástico y del lado derecho tenemos el método pues determinista, ¿verdad? Hacia el final de la simulación vamos a ver que aunque estamos utilizando métodos distintos, los resultados en el límite termodinámico van a ser los mismos. Bueno pues sin más vamos a empezar, entonces recordarán que bajamos los programas de Eminus y hicimos diferentes subdirectorios. Aquí pues vamos a escribir, vamos a hacer un directorio que se llame MDHD, Molecular Dynamics con discos duros, nos cambiamos y vamos a copiar el programa con el que simulamos el movimiento browniano utilizando dinámica molecular. Lo vamos a copiar con otro nombre, pues aquí sugiero que sea el mismo que el directorio, pero recuerden que tiene un punto F, ¿verdad? Para indicar que es en este caso Fortran, puede ser Python o lo que ustedes estén acostumbrados. Ahora vamos a copiar el archivo Entra, el archivo Input, que son nuestros parámetros de entrada y aquí voy a borrar ese Brownian Motion, que ya no lo vamos a necesitar, en este directorio y nos metemos directamente al programa para empezar a editarlo. Entonces, pues aquí estamos viendo el programa de dinámica molecular. Para este caso vamos a necesitar que todas las partículas tengan el mismo diámetro. Entonces vamos a comentar estas dos líneas que aparecen aquí, que modificábamos el tamaño de alguna de las partículas, hasta la 12 y la 16. Incluso podríamos borrarlos para que no haya ningún problema. Recuerden de hacer las modificaciones que ya habíamos hecho antes, en el caso de la dinámica molecular, el movimiento browniano con dinámica molecular. Aquí podemos ver que ya se calcula la temperatura, que es un parámetro que vamos a necesitar para meterlo en el factor de compresibilidad. Acuérdense que es Nd entre NkT. Entonces, en este caso nuestra simulación tiene una temperatura de 1. En este caso coincide que KT es igual a 1. ¿Qué otra cosa? Necesitamos el tiempo de la simulación. Vamos a tener que promediar el trabajo, ¿verdad? P por delta de B, que está contenido dentro de nuestro virial. Acá lo podemos ver. El cambio del momento multiplicado por el desplazamiento. Básicamente lo que tenemos aquí acumulado en esta AW. Entonces, bueno, vamos aquí al final de la simulación. Vamos a escribir todos los términos. Necesitamos también dividir entre el número de partículas. Entonces, necesito poner aquí AW, que contiene toda la expresión, sumada sobre todas las colisiones, dividido entre el número de partículas, el tiempo, la temperatura y entre 2, ¿verdad? Esto sería, pues, básicamente todo lo que necesitamos. Y obviamente necesitamos añadir aquí la contribución de gas ideal, que sería 1. Vamos a poner eta. Y vamos a poner aquí la... Pues, básicamente eso. Déjenme poner también la densidad para checar y borrar esto. Para nada más copiar y pegar como hicimos antes, en el caso del método de Montecarlo, copiamos los resultados y los vamos poniendo dentro de un archivo, digamos, equationofstate.dat. Entonces, recordemos que el archivo ENTRE debe de empezar en 0 para tener una configuración inicial, un número semilla y 3 en este caso. Bueno, entonces el INPUT, en este caso, necesitamos copiar estos parámetros. Vamos a copiarlos y meternos al archivo INPUT. Ah, ya están puestos. Entonces, pues, solamente déjenme... ¿Qué será? Disminuir un poco el número de colisiones. De hecho, voy a correr pocas colisiones para... Aunque no tenga muy buena estadística, no hacer tan largo este video, porque quiero calcular todos los... todos los empaquetamientos que hicimos en Montecarlo para comparar los resultados de las dos ecuaciones de estado. Una, como ya lo dije, que obtuvimos con el método de Montecarlo y ahora con el método de dinámica molecular. Bueno, luego vamos a correrlo y, pues, ustedes ya pueden ver aquí las colisiones entre las partículas. Espero que no tarde demasiado para poder, este... empezar a copiar estos datos. Ok, entonces esto... Podemos ver también que para bajas densidades las partículas tienen suficiente espacio y la colisión entre partículas pues, este... tarda a veces un poco, ¿verdad? Tiene, digamos, un tiempo de vuelo más grande sin chocar entre dos partículas. Ok, entonces... vamos a... aquí parece que hubo un error, déjenme ver. AW, AW, está bien. Ah, aquí el nombre de partículas es NA. Había puesto N, perdón. Entonces, este... cámbienlo para que sea NA multiplicado por el tiempo. Lo volvamos a compilar y, bueno, vamos a tener que correrlo nuevamente. Entonces, este... déjenme... Ah, para aprovechar, déjenme copiar, sale por entra y de esa manera, pues, ya continuamos desde una simulación previa, ¿no? Que ya habíamos, este... pues, la simulación que hicimos pero que no nos reportó de manera correcta el resultado de la presión. Ok. Bueno, entonces, les decía que cuando la densidad es relativamente baja, las partículas pueden moverse, ¿no? un tiempo sin colisionar. Entonces, bueno, conforme vayamos incrementando el empaquetamiento ustedes van a ver que las partículas van a estar en promedio mucho más cerca unas de otras y van a colisionar pues más rápido, ¿no? en los casos donde la densidad sea más alta, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el empaquetamiento déjenme pegar aquí primero en este archivo equation of state el valor que nos salió de la presión del factor de compresibilidad que contiene ya el término de la presión. Entonces, bueno, a ver, nos falta una densidad más baja para empezar desde punto 1 voy a copiar de nuevo en ese subdirectorio el archivo sale el input voy a copiar la distribución de velocidades en el empaquetamiento punto 1 ok bueno entonces ahora déjenme hacer otro directorio que se llame eta igual a 0.2 entonces en eta igual a 0.2 vamos a meter de nuevo nuestros archivos de entrada el input que tienen los datos y este y vamos a poner en 0 ¿no? para que nos genere una nueva configuración con la densidad adecuada para punto 1 aquí puse punto 25 y no era punto 1 bueno eso tengo que corregirlo déjenme poner ahorita entonces punto 2 y correrlo correrlo de nuevo entonces empezamos desde una configuración inicial en una red triangular que tiene el empaquetamiento de punto 1 y le corresponde una densidad de punto 25 como podemos ver aquí perdón este caso es para punto eta igual a punto 2 entonces la densidad es punto 25 ok también podemos ver que bueno las partículas aquí dejé una partícula roja que era que correspondía a la partícula grande verdad en la que ejercía ese aparente movimiento browniano pero bueno en este caso las puse todas del mismo tamaño pero no sirve como un indicador de como son las trayectorias durante las colisiones entonces podemos ver que si hay una distribución tanto de tiempos de vuelo como del desplazamiento entre dos colisiones que como les decía para densidades bajas es es más grande entonces déjenme copiar aquí los resultados y meterlos en el archivo de la ecuación de estado equation of state de dinámica molecular punto dat aquí tenemos 0.25 que fue el errorcito que cometí pero bueno vamos a a a cambiar este delta 0.1 a 0.25 y volver a hacer este eta 0.1 para para tener la densidad más baja que habíamos calculado entonces vamos a tener desde punto 1 hasta punto 6 en este con este método entonces de nuevo copiamos y modificamos nuestros archivos de entrada en cada uno de los directorios empezamos desde 0 eso es muy importante para que tengamos la densidad adecuada si no modificamos eso pues nos sale la densidad anterior de donde hayamos sacado ese archivo entra verdad bueno ahí está la densidad más baja y pues si el tiempo entre colisiones es mayor que cuando la densidad es más es más alta entonces bueno recordaremos que en este método de dinámica molecular se conserva tanto la energía como el momento el número de partículas y el volumen o la superficie en este caso el área es este también están fijas de tal manera que la densidad está fija y a partir de la energía utilizando el teorema de equipartición calculamos la temperatura del sistema entonces este bueno la idea es que no que estas simulaciones sean cortitas ustedes pueden hacer muchas más colisiones y este para tener un valor más más preciso de nuestra ecuación de estado sin embargo bueno para mantenernos dentro de los tiempos este estoy haciendo pocas partículas ahorita creo que son 100 nada más ahorita en el input podemos verificar y este estamos dando algunas colisiones nada más ustedes pueden hacer si quieren un millón de colisiones y poner no sé 400 partículas por ejemplo también como hicimos en los casos anteriores pueden comentar las llamadas a pgplot para que no salga la la ventana de simulación y con eso también pues este aumentar la velocidad del del programa verdad para que no tarde no tarden demasiado pero bueno en ocasiones es útil ver este al menos las primeras veces como son las colisiones entre las partículas para tener una idea de como van cambiando verdad conforme se aumenta la densidad algo que también se puede hacer en este programa es calcular la función de distribución radial para tener más información respecto a la estructura y como podrán ver si lo hacen pues prácticamente no hay cambios cuando se compara con el método de de Montecarlo que hemos hecho anteriormente bueno aquí ya terminó voy a copiar los resultados a nuestro archivo de la ecuación de estado está en este directorio no un directorio anterior ok aquí los voy a pegar ok y déjenme acomodar este lo bajo y este ya queda arriba pues ya tenemos punto uno punto dos vamos a hacerlo rápidamente para tener el empaquetamiento de cero tres vamos a copiar de nuevo todos los archivos también lo estoy haciendo así para que ustedes tengan una manera visual y aprender a familiarizarse con estos comandos del sistema de Linux en este caso el empaquetamiento es punto tres y como verán entonces el volumen libre es más pequeño y hay muchas más colisiones entre las partículas sin embargo pues todavía nos mantenemos dentro del estado gaseoso no se ve que estructuralmente haya alguna transformación sin embargo si se ven algunas regiones en donde se empaquetan más que otras de hecho ahí se ven algunos huecos del volumen libre entonces conforme aumentemos la densidad seguramente esos huecos van a empezar a desaparecer aquí vamos a poner los resultados de punto tres vemos que el factor de compresibilidad está aumentando que es con lo que vamos a construir nuestra ecuación de estado nos gusta graficar el factor de compresibilidad porque pues vemos la tendencia hacia el gas ideal cuando tenemos volúmenes muy grandes o empaquetamientos muy pequeños de manera alternativa aquí ya copié los los archivos de entrada el input ya los modifiqué ok entonces vamos a correrlo y vamos a tener nuestros resultados para punto cuatro aquí el volumen libre es más pequeño todavía podemos ver que la trayectoria de la partícula roja a veces se queda atrapada en como celdas muy pequeñitas pero a veces se libera y puede moverse incluso difundirse ¿verdad? es otro parámetro que va a ser interesante calcular con este programa el desplazamiento cuadrático medio con respecto del tiempo sería importante ver cómo se comporta para entender cómo es la difusividad para cada una de estas densidades entonces ahora vamos a hacer lo mismo para el empaquetamiento de punto cinco copiamos de nuevo toda esta información y lo hacemos para punto cinco para punto cinco pues ya es relativamente más alta incluso como estamos graficando en el mismo tamaño de pantalla pues lo que se ve que se incrementa es el tamaño de las partículas realmente estamos haciendo más chico el volumen y al hacerlo más chico y graficarlo en el mismo espacio pues aparentemente se ven más grandes las partículas pero bueno en la escala nada más es el mismo aquí déjenme ver aquí voy a copiar el empaquetamiento y lo voy a meter en el archivo de ecuación de estado otra vez y bueno ya nada más nos falta punto 6 para hacer la gráfica que las gráficas que hemos estado haciendo de la ecuación de estado entonces ahora vamos a correrlo para punto 6 para tener una idea de estos resultados como nos quedan de de nuevo pues ya se ve incluso ya se ve más orden verdad el orden conforme aumentamos el empaquetamiento pues se ve que se incrementa eso es un resultado una observación muy interesante que se ve reflejada en las funciones de distribución radial que hicimos para Monte Carlo y que también podemos hacer para dinámica molecular como les comentaba aquí déjenme pegar los resultados para punto 6 y escribirlos ya que estén déjenme ponerlos así y abrir una ventana para comparar con los resultados del método de Monte Carlo ahora nos cambiamos al archivo del escritorio actividades que es donde tenemos nuestros datos nos cambiamos al Monte Carlo MSHD y vemos los datos de la ecuación de esto déjenme hacer un poquito más chiquita esta ventana para poder comparar con los datos de arriba para todas las densidades o empaquetamientos bueno recuerden que la primera columna aquí está al revés bueno la primera columna es la densidad y la segunda es el empaquetamiento entonces la segunda columna de Monte Carlo se compara con la primera columna de dinámica molecular y hasta el final aquí nos salieron ceros no sé me parece que quería yo la densidad pero bueno no importa acá tenemos este el empaquetamiento y los podemos ir comparando 1.23 con 1.23 1.23 para punto 2 tenemos 1.57 en dinámica molecular molecular y 1.45 entonces este este es 1.45 no 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 son tan exactos pero igual el número de partículas es diferente en Monte Carlo hicimos 400 y aquí hicimos 100 y también el número de colisiones entonces valdrá la pena repetir estos cálculos para el mismo número de partículas y ver que no que no son tan distintas aquí para punto 4 para punto 5 pues tampoco son tan diferentes y para punto 64 ok algo que también se podría hacer después es calcular el error verdad la varianza en el caso de Monte Carlo ok bueno pues ahora vamos a graficarlos y compararlas con nuestra ecuación que tenemos nuestra ecuación aproximada para la ecuación de discos duros que tenemos aquí en nuestra en nuestra referencia vamos a graficar gneuplot gneuplot 5 este me va a dar la la ventanita ok gneuplot 5 y voy a poner el archivo de monte carlo hd voy a escribir ecuación de estado de ecuación de estado eso es para monte carlo nada más es punto dat utilizando la columna 1 y 3 no me parece que no ok 9 no ok y la ecuación de dinámica molecular utilizando 1 y que era 1 y 3 no entonces esta es para monte carlo es 2 y 4 el empaquetamiento estaba en la columna 2 ok entonces ahí están se ven los puntos déjenme poner una vez nuestra ecuación de estado aproximada el valor analítico es fdx y bueno pues ahí ya lo que podemos ver es que pues si hay algunas diferencias que seguramente son pequeños errores que pueden venir por el número de partículas total y la longitud de la simulación pero de cualquier modo pues este en este estado son muy comparables se pegan muy bien a la descripción teórica como hicimos en los casos anteriores pues les podemos poner este estas etiquetas a los ejes para tener el factor de comprensibilidad y el empaquetamiento y bueno pues esto sería todo aquí vamos a poner rápidamente ahí vemos las funciones de distribución radial que quedaría pendiente para graficarlo y bueno pues continuaremos en el próximo video muchas gracias y hasta la próxima